Tercer y último bloque del programa del día de hoy, le decía Balance, compilado de entrega de premios y medallas de la exposidad Danza Chaco 2011, realizada por el estudio de Andrea Tamer, aquí de manera exclusiva en Chaco Espectáculos. ¡Gracias! 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 Un grande aplauso a estos tres grandes influence de la Danza Instituto María Teresa Portillo! Superó totalmente nuestras expectativas por la calidad de las bailarines, de los profesores y academias que vinieron, por la cantidad de personas que estuvieron, por las distintas delegaciones que han venido, no solamente de nuestro país, sino también de países limítrofes, por toda la buena predisposición que ha puesto aquí el Domo del Centenario y todas aquellas personas que han apoyado, el Instituto de Cultura también, Lotería, SAMEP, entre otros, que han colaborado con nosotros y vale nombrarlos porque esto se hace a pulmón y es en beneficio de todos. Sí, fue maravilloso, no solamente para los que amamos la danza española, sino para todo el público que estuvo aquí. Ella es una gran profesional de la danza española de nuestro país y haberla tenido aquí en el escenario del Domo es maravilloso. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buena, yo creo que este año ha sido mucho mejor que el año pasado, ha crecido el nivel, se han presentado coreografías de mayor relevancia técnica y también artística y los maestros se han esmerado muchísimo por mejorar y yo creo que esto da para mucho más, así que le auguro a este evento un éxito enorme, así que estoy contentísima de todo. ¡Oye! ¡Nos vemos! ¡Hey! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a la señora Andrea Tamer que confió en las cámaras de Chaco Espectáculos para que podamos reflejar a través de nuestro portal o a través de este programa de televisión todo lo acontecido en el Domo del Centenario. Este programa tiene como eslogan propuestas para salir y pasarla bien. Le voy a pedir algo. No se quede así como este acrílico de Mónica Basalo llamado Angustia, aburrido, angustiado en su casa. Le propongo lo siguiente. Ingrese a nuestro portal. Elija la propuesta esta misma noche para salir y pasarla bien. Ya sabe, en www.chacospectaculos.com.ar tiene toda esa información. Por mi parte, me despido hasta la semana que viene con otra propuesta de Chaco Espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!